Hola, en este vídeo vamos a hablar y explicar cómo funciona nuestra solución MyExcel Coldware, compuesta por el dispositivo MyExcel 2.0 y nuestra aplicación MyExcel Play. Si atendemos ahora a nuestra aplicación MyExcel Play, vemos en primer lugar la Home, en la que vamos a poder hacer todas las actividades a lo largo de los ocho planetas con las que vamos a conseguir ese control ejaculatorio que estamos buscando. En la siguiente sección, en la de estadística, vamos a poder obtener toda la información sobre nuestros avances, información que vamos a obtener gracias a la inteligencia artificial que hemos integrado y la conexión por vía Bluetooth con la que vamos a obtener la información del sensor de movimiento y velocidad del dispositivo. Luego lo haremos de él. Para obtener toda esta información es necesario que vinculemos nuestro dispositivo a través de esta sección en la que vamos a poder conectar el dispositivo por vía Bluetooth. Si dejamos ahora MyExcel Play y nos centramos en el dispositivo, hay varias cosas que podemos destacar para saber cómo funciona correctamente. En primer lugar, hay que destacar que hay dos botones. Si le prestamos atención al botón de abajo, este es el que vamos a utilizar para encender o apagar, simplemente dejándolo pulsado durante unos segundos. Una vez que empiece a parpadear, vamos a poder elegir la opción de calentar el dispositivo, que se puede calentar a algo más de 30 grados, con lo que conseguimos una sensación más realista. Para ello, tenemos que dejar pulsado durante unos segundos el botón superior. Sin embargo, si pulsamos este botón durante unos segundos estando la tapa retirada, lo que vamos a conseguir es un efecto de vibración. Para conectar el dispositivo, lo único que tenemos que hacer es dejar ambos botones pulsados durante unos segundos, y en el momento que empiece a parpadear la luz, podremos conectarlo a MyExcel Play. Para colocar o retirar la tapa correctamente, vamos a observar como tanto en la tapa como en el dispositivo hay cuatro imanes, y además una pequeña pestaña en la tapa y una pequeña abertura en el dispositivo, para que cierre correctamente y quede el cerrado hermético con el que vamos a poder limpiarlo sin que esto interfiera en el circuito. Como he mencionado anteriormente, para conseguir el efecto calor, el dispositivo tiene que estar cerrado. Esto es porque esto es lo que provoca el efecto de calor en el dispositivo. Si dejamos ahora la tapa de lado y nos centramos en el dispositivo, vamos a ver como tenemos aquí la manga anatomicamente realista. Ahora vamos a proceder a retirarla y vamos a observar como esta manga está completamente cerrada y podemos darle la vuelta completamente. Esto nos va a ayudar mucho a la limpieza, ya que utilizando un jabón pH neutro o un producto como nuestro cleaner, específico para la limpieza de la manga, vamos a obtener una vida de la manga mucho más duradera. Para volver a colocarla, antes nos tenemos que asegurar que la manga esté completamente seca, y de esta forma vamos a poder volver a introducir la manga en el dispositivo. Si observamos, vamos a ver como la manga tiene una pequeña hendidura aquí que encaja perfectamente con la lengua vibradora del dispositivo. Volviendo al dispositivo, podemos observar como tiene dos pequeñas aperturas en ambos lados, con los que vamos a poder conseguir un efecto de succión media o completa. Simplemente vamos a tener que levantar esto para un efecto de succión media y los dos para un efecto de succión completa. Como hemos dicho, además, nuestro dispositivo tiene las funciones de captación de movimiento y de velocidad. Estas funciones están recogidas aquí, en esta sección del dispositivo. Además, podemos observar aquí también cómo están estos dos pequeños imanes con los que vamos a poder cargar de forma inalámbrica nuestro dispositivo mediante un cable con puerto USB. Dependiendo de las misiones que estemos realizando, vamos a requerir de la función de manos libres. Con lo cual, esta pequeña hendidura está precisamente para que con nuestro accesorio manos libres podamos dejar anclado nuestro dispositivo y poder utilizarlo sin tener que utilizar las manos. Bien, pues esto es todo lo que os queríamos explicar. Si tenéis más preguntas, siempre nos podéis contactar a nuestro servicio de atención al cliente. Gracias.